a ver si me despisto me llama la atención porque además el de recursos humanos está ahora con la historia de informática en poco tiempo lo sabe los que han entrado después de las 8 y 5 pinche se lo da enseguida antes era con un pijama los que ya tenemos algunas canas con un pijama mirando uno por uno y tal mataba el día así que hemos puesto un sistema en parte del ordenador hemos estado teniendo que tenemos a un tío mirando el pijama a ver si piña a cuas, esto a veces se ve que uno lo ha recibido uno de los jóvenes estáis diciendo así que ya luego lo están liendo pero al final no hay nada que se hace con la cabeza así esto es una verdadera locura, un mensaje esta es la cultura que hay de esto que nosotros con toda la movida que hacemos con esto tenemos que preguntar a la gente y tenemos que hacer asambleas para decir oye ya os dais cuenta a que venimos entonces decimos venga ¿a que venimos? y dice no es que hacía, hacemos estas votaciones y todo porque claro, después de tantos años y tantos años que está tan agraigado este tipo de cosas ¿a que venimos? ¿a cumplir el horario o al compromiso? y tenemos que votar esto, hay algunos que te sale el 98% del compromiso ¿qué cosas tienes? y tal pero entonces todavía hay un 20 o 30% que aunque sean dueños aunque sean cooperativistas dicen que viene a cumplir el horario o sea, tú te pones con un socio a hacer algo y a las dos semanas le ves que entra y que sale la hora y que entra y que sale la hora y le dices oye, pero coño que tenemos aquí un lío del carajo que tenemos tal, pero ¿a que venimos? ¿a hacer el trabajo y cumplir a los clientes o a cumplir el horario? y te dice el socio con lo que te has liado yo vengo a cumplir el horario joder, ¿dónde me he vencido yo? diría, ¿con este a dónde yo voy? pues este es el mundo el mundo en el que hasta los dueños andan yo no me doy a las SIs y las SAs ¿os imaginabais a socios haciendo manifestaciones? fijaros pero pero es porque es un árbol grande con lo cual está todo el foco ahí pero ¿qué indica esa situación? ¿qué indica ese acto concreto? que están absolutamente partidos que estamos absolutamente partidos que esta esa famosa frase que hay y esta leyenda urbana que a mí me han dicho en otros lugares del mundo del mundo es que allí nosotros hemos estado sobre los años que las cooperativas es diferente claro, pues hemos estado 14 años y ahora otros siete golotas pues lo digo no es muy diferente ya hemos dicho que es muy diferente tan muy diferente que ahora se demuestra que hasta son capaces de hacer manifestaciones contra quién si las visionas o a ellos es por el modelo imperante es por el modelo imperante porque prefieren tener un horario y que les manden pero no es eso que prefieren que a mí que muchas veces prefieren nosotros no tenemos Dios como lo hacéis porque no damos opción porque de que entramos decimos como tiene que ser y peleamos para que suman las responsabilidades pero como es más cómodo a ellos es más cómodo pero es que los que están arriba también están cómodos con el poder y mandando entonces coño parece como que las cosas cuadran y por eso pasan las décadas y las décadas y las décadas como parece que la cosa va como parece que la cosa va pues seguimos igual hasta que deja de ir y entonces pues cada uno sale por un lado pero esto es porque ha salido en la tele porque es muy importante por lo cual coño a ver si si le expectamos porque yo os digo sin decir uno no sabes de que va pero si no llega a ser si es otro de 30 a 40 a 80 a 100 que no el periódico no está porque el periódico está para que ha hecho una redal para decir ya sabéis que fulano el medio este que tenemos porque no ha salido a jugar el domingo pasado porque tiene el tobillo no se cual porque eso lleva páginas y la radio lleva tiempo parece que es una fisura pero en dos o tres días estará vamos a poner el tag ¿tú crees que ya estarás para el fin de semana que viene y tal? si, si, porque la verdad la verdad es que este partido que viene es muy importante la verdad es que tenemos que sacar esta doble y dicen siempre la verdad esto es muy importante la verdad es que es muy importante y tienen todo el día de la cebolla pues están delante los morros y las señoras María las señoras María los que vamos en el corso en la gran familia oyendo todo eso como temas importantes también pero para ahí está diciendo que es importante y ser tan importante es que todos tenemos que importante y todos estamos y de estos dos nada es muy complejo es en largo plazo es contracultura es sembrar no sé qué a la gente no le interesa prefiere así no hay nada no es nada claro pero mientras tanto llueve raseado viene de no sé dónde los emergentes van para arriba nosotros ya no sabemos dónde estamos la tecnología la tiene todo el mundo y entonces sigues escuchando aquí lo que hay que hacer es portar es que no hay que hacer cuando yo empecé a leer ya veía que había barcos que no eran telas y esto y ¿cómo se llama? especias que llevaban semillas como los mares especias especies con sus venas que además llegaban a todas partes con sus venas ahora que tiene que ser un telos atlético y él está muy doble de suelo visitando innovar algunos que nos hemos asombrado cuando dios en la película dices esto de innovación también parece liado pero si quieres que innovar tienes que exportar tienes que innovar será que me pillo porque ahora ya tengo 40, 50, 60 años parece que lo que tenía que haber hecho pero resulta que cada día vamos peor y el mantra continúa si queremos salir de lisa tenemos que innovar y exportar mirar las hemerotecas algo falta algo falta pues claro resulta que innovar y exportar también lo hacen los turcos la gente conocida también hace los indios ya conocían también hace los chinos y en el otro también lo hacen y las tecnologías y las herramientas que tecnológicamente hay que tecnológicamente hace los que tenemos cargas hace 40 años desde una máquina o 50 y vas a Alemania tenías las narices de la máquina o japonesa y triunfabas el alternito de turno que damos un taller de Alemania era muy duro era muy duro y gastarse con aquello con lo que es 150.000 300.000 velas en una máquina hacía 30 o 40 años y la tecnología había que tener padre porque la cosa sería mal a ver con aquel monstruo ¿qué hacías? los que hacían eso cerraban la puerta cada canto y ahí viene eso de que en la puerta no entra nadie si me saque fotos y que no entra nadie nosotros entra el que quiera la puerta está abierta anda gente por allí nadie lleva tarjeta me viene de comporra digo en el que hizo con 700 con tal en el que estamos ahora no pasa absolutamente nada si tú tienes algo que alguien puede entrar y copiarte en 10 minutos mejor cambias no él cambia tú ¿cómo puedes tener algo que si entra alguien te saca una foto te copia y te hunde? bueno esto está así en el mundillo en el mundillo de los tecnólogos de los ejecutivos igual que hace 40 años cuando la entite no sé cuál que ahora es la entite iba a Alemania y se jugaba ahí en los cuartos el caserí el que quiera que vaya a Alemania pero es que ahora pinchas en el aparato que está ahí pinchas ya tienes interés igual no te cuesta nada y ves todas las tecnologías del mundo quien las vende con todo el estilo que no sé cuál el que pasa su mente con esta mañana mientras tú vas a dormir y te contesta la otra cosa y tú alguien más y dijimos la tecnología es un mantra hace 40 años pero la tecnología es saber la cuenta es alcanza de cualquiera en el mundo lo que ocurre es que algunos tienen 3, 4, 5 veces menos alero que tú bastante más hambre que tú como está en India en China en Marrocos en Sudáfrica montando fábricas y teniendo cientos de personas encantadoras encantadoras no moros personas de Marrocos no moros no negros morenos de Brasil encantadores trabajadores sanos con hambre hambre es de nombre por lo cual ganas de crecer ganas de aprender ganas de ser ganas de no sé cuál y aquí pues tenemos una juventud de algunos padres cuando les digo están mal criados y me dicen pues tenemos muy minosos para empezar a emplear eso voy a hacer más de una madre que le cuesta reconocerlo muy minosos ¿eh? no, tú no estás está muy mal muy mal por eso estás aquí no, 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 no estoy bien muy mal esto que está muy bien que está muy bien porque como antes se pasaba más más caluta y tal nos llegan los hijos y los cuidamos los protegemos los animamos porque quizás los que estamos detrás no les ha pasado también y queremos que es eso pero como esto ha ocurrido o está ocurriendo en otras partes están con otra mandala que saben lo que hacemos los demás que ya tienen el foco que es Europa que es América que no sé cuál demás que ha cogido una crisis y nosotros no vamos para abajo y yo sigo para arriba para arriba Perú crece el 6-7 Colombia crece el 5-6 México crece el 4-5-6 Costa Rica crece no sé cuánto Ecuador crece no sé cuánto ya no lo de China no solamente esto cualquier país latinoamericano está en esas tesituras y se van de aquí y ya se van para allá ¿por qué se van? porque ahora van allí efectivamente es como está allá como cuando nosotros vinieron aquí hace 8 o 10 o 12 años la construcción para arriba no sé cuál uno tiene materiales otro tiene petróleo el otro tiene litio el otro tiene no sé cuál en Bolivia a veces es como un futuro de carajo siempre que no compran los chinos están comprando media África pero por lo menos están comprando media latinoamerica aquí están comprando esas cosas en Brasil si están haciendo video en Estados África a ver qué pasa pero si para hacer el país esto es así entonces todo eso tiene que ver con las personas porque ahora no todo estoy dando cuenta de que estoy dejando las personas la ilusión la pasión pero nadie habla de eso nadie lo que yo hago es cambiar la organización motivar a las personas a ilusionarse tecnologías innovación y exportar por excepto las titulares un presidente de un banco muy importante le dice los titulares si no se ha salido el periodo igualmente ahí los tira que viene pues que es así hombre ahora ya podemos ser más competitivos porque ya tenemos salarios en el año 2009 hace 5 o 6 años y entonces sí o sea para crecer para mejorar para salir de la crisis el problema está en los asalariados de bajos niveles lo que Pablo decía los obreros los de coste medio y bajo y cuando ya bajan los salarios de esos podemos seguir vamos a ver si eso es verdad me da a seguir pero este rollo irá para ver si seguimos bueno otra manera de cómo vemos las cosas personas no tienes que había el 15 personas que participan en el equipo de pilotaje o como nosotros llamarías entonces equipos de dirección no te llamamos equipo de pilotaje no es que pilotamos no los que dirigimos los que pilotamos que somos todos los que están ahí representantes de equipos representantes de equipos entonces es el 30% el 30% de la organización está en el equipo de pilotaje normalmente en el orden normal está el 5, 7, 7, 8% nosotros el 30% quiere decir que cada 3 personas uno está donde se toman las decisiones y las mujeres son el 24% o no son el 15% o sea la importancia de la mujer porque es que se la merece porque es que nosotros lo tenemos claro porque aquí estamos algunos de que hay de nosotros que hay de detener nosotros lo tenemos claro entre nosotros ¿qué estás haciendo? ¿que estás dando por teléfono y encima queriendo coger la bolsa del suelo? si te va a caer la bolsa o el teléfono si nosotros no se van a hacer la misma cosa tendrás que que te eche una mano esta que estás haciendo dos y tres esto que es una broma es cierto nosotros hay que hacer dos y tres cosas a la vez y nosotros con uno estamos plenos 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 y encima lo hacemos a los grupos y encima lo hacemos a conciencia lo hacemos a nuestro plan con lo cual no tener mujeres ilusionadas al lado y no tener mujeres para el futuro es un error y nosotros lo representan lo representan porque están ahí como líderes no porque yo diga que estén más mujeres o porque el otro se representan como líderes luego estamos de cada tres uno donde se toman las decisiones importantes aparte que hagamos asambleas y las mujeres más parecen otro tema que caracteriza nuestros cambios fundamentales donde nosotros vamos normalmente se viaja poco o nada los vascos no nos somos muy técnicos somos muy de hacer pero eso de volar y eso de entusiasmar y eso de llevar a un país y cuando tengo un cliente por delante a ese vamos me lo llevo al huerto pues cuesta y así lo traje al país más tú lo llevas a donosti lo llevas a no se puede alza no te lo cual ya le ganas por las tripas pero ya tienes que hacer venir que si no lo tienes que hacer ¿qué tienes que hacer? si no lo tienes que hacer si no lo tienes que hacer el cliente que viene por aquí por lo menos mi experiencia ha realizado antiguamente como yo los atendía y demás el 99% que venía de cualquier país del mundo acababa comprando por lo cual el objetivo traer a los clientes aquí entre el trato entre el estómago entre la ilusión entre la cercanía entre explicarles cómo hacemos las cosas entre que había opciones de clientes que les atendía docena de personas nosotros multiplicamos eso por tres pero es mentira lo multiplicamos por diez tres que hemos empezado este año de cuarenta personas en ninguna de las tres había ninguna persona viajando en este momento en todas hay entre las tres hay de cero a seis y siete y dirías ¿quiénes son esos? fácil un taller de muebles 18 personas haciendo muebles en un taller con sus máquinas y tal haciendo un poco avanzado en el sentido tecnológico para el ecuador que vamos a ver si vamos a hacer un acuerdo que no hay de ecuador en ese día llevamos tres meses un director industrial y un encargado eso era hace tres meses hace tres meses y cinco días o sea, menos cinco días hay 18 tres equipos y el director de industrial está viajando por toda Sudamérica lleva ya en tres meses creo que ha viajado 60 días ya la mujer ya no está diciendo a ver si esto va a ser para siempre pero hemos dicho que no que cuando él quiera pero lleva y el otro ha pasado a compras a relaciones con proveedores porque están en los medios con proveedores ha pasado también a viajar y antes de ayer les pregunto estamos del equipo de pilotaje donde estaban los líderes oye ¿qué tal estos dos últimos meses sin el director industrial y sin el encargado? es mucho mejor si en el fondo en el fondo cuando si después de 25 vamos a saber lo que hacemos coño y es que nadie les ha preguntado oye vosotros podéis hacer esto sin que yo esté aquí 25 años a 55.000 de salario del director industrial y a 35.000 o 40.000 del otro para que luego te digan esos 25 años si está ahí tendrá que hacer pero hacer lo que sabemos hacer no hace falta que esté pero este por otro lado no viajaba nadie por lo cual no había pedidos por lo cual estaban en decadencia total tres meses más tarde sabemos todas las posibilidades que hay en Latinoamérica hemos pateado Bélgica Suecia y Francia conocemos casi toda España que estaba pasando que cada mayoría de los distribuidores nos teníais abandonados a ver efectivamente que estaban abandonados hicimos cantidad de posibilidades posiblemente un acuerdo con el número de muebles en el parado tres meses tres meses por contar lo último o sea que aparte de hablar del rollo de las personas y demás hacéis más cosas claro efectivamente con lo cual multiplicamos por 10 la presencia en el mundo pero los que queremos todavía que somos tan buenos nos vienen a buscar a casa y eso no es así eso es a los brasileños y los equipos de público pero parece que salen muchos más que por aquí pero aquí no equipos 226 cada seis y medio de media es un equipo un equipo con sus compromisos hemos hecho lo hemos hecho cada semana ayer la reunión donde se hace que cumplimos a mover que tenemos que hacer que tenemos que cumplir que tenemos que cumplir que tenemos todos que tenemos paz sino tal cuánto nos falta qué pasa qué viene para cuándo es y detrás también no solo de la cantidad sino de la calidad y del servicio el mayor problema que tiene la gente con organizaciones y empresariales es el servicio ahora de las empresas que tienen 100% de servicio con los dedos con los dedos de una mano de cada 100 o sea no es ni el 2003% nos hemos focalizado a la calidad y a la cantidad que tiene que ver con los costes pero no el servicio y hoy para triunfar el servicio es tan o más importante que la calidad porque además tiene una cosa que el servicio tiene que ver con toda la organización desde que llega un pedido hasta que se mete hasta que no se puede desde que llega una persona hasta que le atiendes hasta que tal y que hace que el pedido en su concepto de servicio tira de la organización la calidad no la calidad de hacer uno lo pagaba y en otro caso otro que controla otro que consigue otro que tal pero cada uno lo va haciendo el servicio es el que mete tarda si el otro no se puede si esto no está si hay problema mantenimiento si la máquina se haría si el otro no se puede si cualquier material todo tiene que ver con el servicio con lo cual que amarra si quieres llegar al 100% entonces es el hilo que hace que la organización esté tensa y esté exitosa esté orgullosa de lo que hace pero ya sabéis nunca ha sido una prioridad si vamos cuando estamos en una gasolina y van a esperar dos minutos nos enfadamos si llevamos una cola una cola vemos diez colas estamos mirando las diez colas a ver aquí hay dos aquí hay tres a ver si me va a uno aquí hay uno luego te metes a la cola que justo cuando tal se queda si tiene aquella por uno más o menos ¿qué más da? si luego a lo mejor vas tranquilamente a no ser qué hacer pero si está en una cola y los clientes tienen que esperar una, dos, tres, cuatro y cinco semanas a que les de con los pedidos y me hay que coja el mail y a las seis de la mañana y luego no se cuesta porque como tengo el horario ¿cómo tengo el horario? ¿qué locura? un cliente hoy en día un cliente es como ¿qué deciría yo? tener un curable o como tener el peque es un cliente hoy en día ¿la joya? en medio de todos y de ninguno estamos en un servicio se reparte el 30% de los resultados se actualiza el IPC nosotros actualizamos el 27% de los años ¿verdad? es que locura cuando el 30% de la señora decía ahora si no subiendo no subiendo y las pensiones no subiendo abajo a ver si bajamos al 10% cuando nosotros subimos si no hay que bajar bajamos ¿pero por qué? ¿por qué personas a partir de los 47-48 años que cotizáis que cotizamos para los 30-40-25 que va a ser mil después? si consecuencia en una crisis como esta a ti te pilla cuando se te conté de hecho y durante 6 años no te sube te han metido un gol para los próximos 25-30 años que vas a vivir y el que tiene 25 años tiene tiempo de recuperar luego esa crisis afecta fundamentalmente durante 30 años a esos 2, 4, 8, 10 o 15 y luego no nos parece más justo nos conocemos según el IPC todos los años la base imponible porque estamos pensando en futuro en sociedad y en personas no en la cuenta de resultados luego ya regalamos la cuenta de resultados como sea que de momento acabamos lo suyo que la vida es larga y que te la dé y que llevas muchos años porque si no luego a ver qué hacemos y luego ya nos pondremos el K a falta luego ya nos pondremos el K con lo cual eso que las decisiones importantes en la asamblea ética y transparencia y luego con la sociedad que repartimos el 2,5% de resultados y el 2%, el tiempo el tiempo que trabajamos en la sociedad o sea el 2% de improductividad cuando los empresarios están detrás de la productividad y de que bajen los salarios nosotros subimos los salarios todos los años y encima el 2% hay que ir a los huertos a atender a las señoras a enseñar a los de Ghana a hacer compost a enseñar a los de Colombia a ver cómo se hace una asamblea pero estos tíos están locos o sea entrena crisis suben los IPCs y encima se van el 2% por hacer temas sociales al huerto a las tiendas a esto al otro a enseñar a estos a los igual a los niños con problemas a los otros con los igual aquí hay algo que nos va si tú no hablas si tú estás detrás de la productividad claro porque estás detrás de la productividad está con las manos de los brazos del otro no hablan así entonces resumen resumen vamos a dejar el siguiente para no repetirlo vamos a coger a ver si arriba 10 organizaciones periodo de crisis hay 10 para pasar 2 años cogemos los 2 primeros años de 10 organizaciones en plena crisis 2008 hasta el 2012 2 años de las que han entrado los 2 primeros años y vemos que el primer año el primer año vemos que ha sido un 26% una crisis será el año 2009 2010 2007 2008 no 2008 2009 depende cuáles son hemos crecido el 26% y ya en el segundo año el 57% plena crisis subimos el IPC nos vamos de tiendas nos vamos de de ecológicos nos vamos por el mundo a enseñar cosas y subimos el 57% bueno no está mal ¿no? en la crisis pero vale de acuerdo pero es que además de eso multiplicamos los resultados por 10 entonces os podéis hablar aquí de economía cuando yo pregunto en los másters y demás cuando hay pues como aquí 40, 50 personas 30 como ya ejecutivos de personas de 40 gerentes y actores industriales lo que sea pero tú ¿quién sabe tu relación de economía? no levanta la mano a nadie porque esto de levantar la mano es un tema que tampoco no sabe uno mucho nos pregunto bueno uno pues ¿en tu caso cuánto sabe? uno en tu caso un y medio en tu caso un ingenio un y medio otro primero otro y le digo cuando decís un y medio ¿qué quiere decir? pues el que lleva las cuentas no sé cuál y el gerente y después decir para si hay algún sin imagen porque no os veo ya muy serio que es ingeniero entonces por eso le pones medio ¿no? no le han enseñado a eso no le hablaban de esas cosas no le hablaban de economía no le hablaban de humanidad no le hablaban de filosofía no le hablaban de tantas cosas porque es una carrera técnica y luego resulta que hay que hacer tantas cosas ¿no? no te quiero ir con la técnica y eso no se estudia no se aprende no se practica como no te enseñan a ser madre como no te enseñan a ser pareja como no te enseñan a ser amigo como no te enseñan a trabajar en equipo y todo eso que yo estoy hablando ahora te sirve para 24 horas al día y también para las 8 fundamentalmente que trabajas pero es que encima es para 24 horas al día joder bingo oye no me enseñan solamente para ingeniero electrónico porque ahora parece que va a tener salida los ingenieros electrónicos y a partir de las 5 de la tarde y los sábados y domingos y si no encuentras trabajo de electrónico soy una de las dos terceras partes y eso ¿para qué me ha servido? porque del otro entonces lo claro es que a mí de eso no me habla y he terminado de hablar multiplicamos por 10 porque sabemos de conceptos económicos la de Dios y de eso no se sabe y en parte ¿por qué no se sabe? porque no es transparente porque no se quiere comentar eso esto es como un equipo de baloncesto sin marcador pues lo imagináis todos ¿no? digo marcador para el baloncesto porque en el fútbol me va a pasar 90 minutos y no me tiene ningún gol pero en baloncesto que es un continuo y que faltan 18 segundos que sacan 3 puntos que todavía puedes ganar y faltan 18 segundos fijaros lo que se tiene que ver entonces hacer la prueba un día ven por qué baloncesto tapar el marcador no duréis 3 minutos metiendo el partido imaginaos que no habría marcador entonces está el entrenador tira salta venga dale anímate y otro al trao no te preocupes tú tira y así 40 minutos son los 4 partidos y con la interna también siguiente partido también y luego el entrenador se pierde es que esto no se emociona es que joder es que estos jóvenes no tienen ganas pero ganas de qué de ganar aquí de meter dónde de qué va esto que trabaje calla que hay que sacar esto que hay que no sé cuál eso me está diciendo diamantes en bruto porque se me olvidó decir ya sabéis que no hay dos personas iguales en el mundo ni dos días iguales con lo cual son 40 40 diamantes en bruto nosotros somos 15 15 diamantes en bruto nosotros 35 35 diamantes en bruto nosotros 3.000 3.000 diamantes en bruto joder cuanto más mejor cuanto más mejor pero son diamantes en bruto o los has metido una máquina y los has hecho todos cuadrados y ya no son diamantes en bruto son diamantes en serie simplemente en serie y al precio ya fastidia tiene que ser diamantes como el dictador diamante grande original único somos así los niños y las personas somos diamantes en bruto únicos y nos tratan como uno más con un trabajo con un trabajo con esto tarea esta repetición una locura una locura crecemos las personas crecemos las personas un 4% con lo cual si lo aplicamos a ventas por persona para ver un poco de productividad porque lógicamente los precios aquí no habremos subido pero si el precio no está quiere decir que hemos mejorado la productividad 151% las tres que hemos empezado este año 3, 4, 5 meses que llevamos y las de febrero 500 meses han mejorado más de el 40% sin jefes sin encargados y por sus objetivos y luego para mejorar el 40-50% del momento como ahora tenemos mucha capacidad de esforzarnos pero mucho más la verdad a lo que ha habido que innovar y como tiene ilusión van a seguir innovando porque además que es tan orgulloso de haber dicho eso es tan orgulloso de haber dicho eso que es tan lindo luego sin nada de eso solo con ilusión con pasión habiendo decidido dejándoles que sean actores que sean protagonistas y lo fuéramos el 51% cero de coste y muchas horas lo que nos trae aquí ha sido de ojos de vivir de compartir de mirar de analizar de poner datos de por qué los datos como sabéis de conocernos como el otro el 51% cero de inversión claramente estos tres que estoy hablando y todos estos no estaban para ventas luego al principio no estaban para invertir eso que no hemos hecho durante décadas y décadas luego la oportunidad está aquí y encima multiplicamos los resultados por 10 por 10 después de eso ¿qué más hemos conseguido? pasa para lo que bueno en el año 2012 sobre el 11 hasta el año anterior nos paramos o sea aparte de aquello nos paramos el 26% los resultados los multiplicamos por 2 y medio y subimos otro 5% de personas el plan que tenemos para este año que se está cumpliendo es volver a crecer el 37% en plena crisis yendo a los huertos yendo a los iguales con el 2% cuando la macho tiene un niño que venga y vaya cuando quiera no pasa nada cuando la distinta si bien vienes y no lo vienes que no pasa nada seguimos creciendo en personas seguimos creciendo en productividad y seguimos creciendo en resultados por persona y esto se va a cumplir esto ya se va a cumplir esto ya se va a cumplir aquí estaremos entre 320 y 330 eso se va a cumplir esto igual entrena crisis ¿quién son los actores aquí? las personas pero es que luego exportamos el 76% pues el mundo dice ¿y eso cómo? si ya me lo he dicho lo hacen a mover para España y ahora hacemos el Papa Latinoamérica en estas meses porque los que estaban antes con la pirámide y con el ejército tradicional y demás no salía de España y aquí es de España desde hace 5 años aquí es con la de ellos y va a seguir siendo la de ellos ¿a quién mando? aquí el mando a Latinoamérica voy a meter ahora gente nueva voy a meter gente nueva si estamos como estamos y además si no saben de producto mandaron tío por ahí si te echamos a otro sitio cada otra cosa ahora estamos para pagar el 45 mil o 50 mil euros alguien más luego depende de cómo de que empieza a viajar no sé por nosotros lo tocó de dentro que encima salen de producto que encima estén ilusionados que encima han votado que sí que encima ahora se convierte en también otra vez en actores de que si estos triunfan tú eres el que traes con esto hacemos entonces están en el foco de todos y no hemos invertido en duros con el sistema tradicional no puede quitar al director no puede quitar al este no puede quitar al de compras porque lleva 15 años y si esto no lleva las compras que no lleva coño pues nos quita de que lleva 15 años ya ya no puede hacer ninguna mejora hay 15 años como mejora si las piedras que hay ya se las salta si alguien lleva 15 años en el opuesto mal mal pues está en la rutina y la rutina es una de las cosas peores que hay para innovación para creatividad y para cambiar todo en la rutina la rutina está en la rutina fijaros cuando lo metéis a la mañana como repetimos hasta el más último movimiento y las organizaciones hay rutina y entonces te gusta la rutina es que me te más planteamos si te gusta la rutina que no es una rutina ¿qué hace nosotros? romper con toda la rutina ahí están las opciones arriba abajo hay despacho no hay despacho esto es directo ya no lo de los que estamos aquí ahora allí y por sistema pues se van a entender el tiempo que lleve a la vacuna si no se ha ido la receta coge, tira y cambia a todos oye, así de fácil pues hay que pagarte por esto ¿esto da resultado? no todo eso si no tienes si no se ilusionan si no tienen un porqué si no sueñan con ello si no se convienten actores si no hacen ilusión de que los demás para que le están mandando la energía vete que aquí estamos si hace falta sin todo eso nada sin todo eso nada no copiéis eso antes ha habido meses de relaciones muchas entrevistas mucho no sé cuál mucha pasión mucha confianza mucha confianza cuando entran y votan es porque confían en nosotros y nosotros en ellos sin conocerlos todo eso si no lo haces no puedes solamente cambiar eso es cambiar un color por otro el resultado que te va a dar es X si S con sus actitudes de P con sus actitudes le pones aquí en medio de ahí y mejora algo pero es un cambio es cambiar las listas de vuelta al calcetín es un cambio o organizacional y de eso no habla nadie tecnologías herramientas exportar y no y este es el mantra que está permanentemente repetido y repetimos por lo cual ya veis que no es tan difícil sigamos mejorando la productividad multiplicada por dos resultado el 20 o el 27% continuamente continuamente con crisis sin tocar porque no se pueden y peleando por muchos lugares en el mundo por muchos lugares y si hay oportunidades por el mundo la de Dios y para prácticamente cualquier actividad para cualquier actividad pero son tantos años de estar en un movimiento en una rutina en un entorno de clientes en un entorno de tal que dar ese salto da pánico siguiente conclusión que hay que tomar que hay cunirse ya para hay cunirse antes se unían los grandes y los medianos que se unían por la producción ahora hay cunirse por los intangibles no te subes por la producción por reproducir por cualquier lugar del mundo luego no subes máquinas que las tiene las cienas pero máquinas, máquinas eso en China en Perú en no sé qué lo van a hacer como tú calidad parecida ya mejor porque tienen los mismos medios ya casi en algunos sitios hasta mejores porque como han podido invertir en años está como están los medios pero 4, 6, 8 dependiendo de coste con cual te están mintiendo entonces tienes que ir por los intangibles por los conocimientos que tenemos y sobre todo por las relaciones la pared está de acabar relaciones el mundo es relaciones el mundo es relaciones hacia dentro o hacia afuera relaciones es la palabra clave ¿relaciones qué es? yo conozco uno de Uruguay ¿relaciones qué? este cliente también consume lo tuyo podemos ir juntos este tecnología creo que puede ser complementaria con la mía esto conocimientos y relaciones esto es lo que tenemos que hacer y las pymes les cuesta hacer esos oros juntos lo que pasa en dos o tres nosotros vamos 5 a una feria por lo cual nos ahorramos cada uno es ahora el 60, 60% el coste damos imagen de grupo damos imagen de fuerza nos arropamos unos a otros el que sale medio el que sale medio el que sale perfectamente el que no sabe que se va a pedir el que no vamos a Cuba vamos a México vamos a Alemania juntos el que no hace 2, 3, 4, 5, 6 años nos une el estilo ni el producto ni nada vamos juntos y aprendemos juntos y facturamos ya unos por otros cosa que no se hace no pasa nada no pasa nada yo la facturo yo por ti tú me pasas porque yo estoy homologado y tú ven conmigo pero es que hay un orgullo que sois pues una padrilla de esto que se une por el estilo de vacaciones tenéis socias unos al otro tenéis participaciones no tampoco las cooperativas en el escenario en el escenario de tal son unidades independientes nosotros me ha desaparecido en el sentido pero juntos 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 aprovechar sinergias tenemos equipos juntos conocimiento juntos operamos juntos viajamos juntos sacamos los billetes juntos tenemos la telefonía juntos tenemos las subvenciones juntos y tenemos no vamos a la cama juntos no es así pero casi y estamos siempre intentando buscar sinergia dentro de lo que queremos pasa a las personas de una u otra mano se puede se puede llegar a 30 personas trabajando en otros sitios porque no hay que estarían mal siempre que hay oportunidades porque siempre creo que va mejor o peor o sea hay que buscar buscar entre nosotros hacia afuera con quien sea pero solo vamos mal y con el esperante fatal no se quiere decir algo más lo que hacemos no se viene por atrás de por un minuto por un minuto por cambiar de escenario son los equipos de los interés y personas que trabajan y que se relacionan con temas de conocimiento el equipo de trabajo que hay de 12 que se relacionan que saben que vienen de audicia que vamos de aquí a por la dieta que quedamos en el web que hacemos igual cantidad de personas que trabajan en organizaciones pequeñas que nunca han salido de su lugar de trabajo llevan 12, 14 años y nunca han visto otra empresa otra organización vete, mira viaja pregunta qué tienen qué entornos tienen o sea mira cosas diferentes cuando eres pequeño es muy difícil las personas con rutina 20, 30, 40 años trabajando en el mismo sitio salir así es que es imposible es que es imposible si no cambias esa rutina si no cambias esa manera de hacer las cosas porque tú estás ahí lo demás vienen como como tigres hambrientos ellos van así y Europa y América va así y los países occidentales no es que no vamos a encontrar si no te van a pasar entonces le dicen no es que Europa va a ser la Europa de los servicios pero los vascos con un chiniquito con unas hipótesis que te comen el coco y te matan y te van a vivir es que los dos no tenemos esas habilidades como fastidimos el 28% que tenemos de industria todo lo va a sorprendiendo desde los servicios va a ser complicado porque no tenemos esas habilidades o sea de alguna parte tendrá que venir el dinero para los tres es demasiado cambio ya estamos con el turismo ya estamos con más hoteles ya estamos con más hoteles ya estamos con tal sí el 2 y el 3 pero que no podemos dejar caer eso nuestras capacidades lo que pasa es que tenemos que sacar nuestras emocionalidades eso lo tenemos lo tenemos lo tenemos pero si no nos están nos están dejando fuera nos están dejando fuera y nos cuesta vivir nos cuesta sacar adelante y luego ya pues voy a mencionar los bancos porque no igual a la noche no igual a la noche porque no va a estar ni si se dice perdida se dice perdida se dice no sé cómo está por si hay alguna aquí por si hay alguna aquí no se va a tener el banco se va a tener toda la luna se va a tener otro sitio algunos al que sean efectivos se pica bueno el último es el banco así ya sabemos que te gastas bien en la ría no te piques y vamos a ver de más perdidos toda la vida dejándonos la pasta toda la vida dejándonos igual se necesita que cuando hay necesidad no está no es que ellos normas esto si no la pregunta es la pregunta es ¿por qué si yo tengo dinero en un banco o en una caja de ahorros el Estado tiene que garantizar a partir de 100.000 porque no es salud ¿no? ¿no es que es esa pregunta? no tiene sentido meterse en este bacalao porque tengo aquí a la sociedad más revuelta que la madre que la parió y encima no solo les doy dinero sino les digo y si la armas con este ya le pago yo por qué es yo yo conmigo no a usted la barra que el poder no tiene dinero y